Queridos jóvenes estudiantes tomasinos, bienvenidos a el espacio en línea que nos ofrece la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga. El área virtual es un encuentro en un ciberespacio para trabajar programas de formación virtual y apoyar también así la presencialidad en los programas académicos. A través de recursos y objetos virtuales y también permite un acercamiento permanente entre el docente y los estudiantes. En este periodo académico les acompañaré con la asignatura de Comercio Internacional con estudiantes de segundo semestre. En este espacio académico estudiaremos y exploraremos los conceptos sobre la temática que resumiré en tres grandes ejes. El primero, la jerarquización para las instituciones en los negocios. El segundo eje temático, los instrumentos de política comercial internacional, las barreras arancelarias, las barreras no arancelarias para los negocios y la estructura del arancel armonizado aduanero. Finalmente, el otro eje temático estará compuesto por los términos de negociación internacional incotermes. Apreciados estudiantes, los invito a formar parte de este campus virtual y a que estén pendientes con el foro de inquietudes para que nosotros podamos estar atentos a resolverles todas las dudas e inquietudes que se presenten en el programa. Asimismo, no olviden que cuenten conmigo como su tutor Jorge Gregorio Prada Ochoa, quien estará atento para hacer los enlaces en el conocimiento y en la experiencia. Hasta pronto mis queridos estudiantes.